Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 50 de 2019. Recuerda que si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. ¿Ya te has suscrito a nuestros grupos de Whatsapp? Al final de este vídeo te lo explico también. Pero eso sí, lee las condiciones antes de suscribirte porque es un canal silencioso. Por último, lee cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com, el cual encuentras en Google en primer lugar a nivel mundial cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Ser primeros no es casualidad. Comenzamos esta sesión para Scorpio, semana 50 de 2019. Dinero, negocios, finanzas. Se producirá una situación algo extraña con un socio, con un importante colaborador de tu emprendimiento. La dificultad real será si reaccionas de manera airada frente a esto, porque a la larga no comprendes bien cuáles son los motivos que tiene. Lo que menos debes hacer en esta situación es suponer cosas, idear escenarios que lo expliquen todo. Como primera reacción debes mantener la calma y como segunda es mejor esperar a que te expliquen qué ocurrió. Y recuerda lo más importante, solo se trata de negocios. No tomes nada personal, no te sientas ofendido porque al final podrías perder dinero si lo haces. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. La posibilidad de amar y ser amado es cada vez más clara, cada vez más factible, cada vez más cerca de la realidad. El único inconveniente es que quizá tu actitud al respecto sea algo conservadora. Y dado que llegará una persona a tu vida que tiene una visión más fresca, más simple de las cosas, será bueno que te vayas adaptando a eso. Hombre de escorpio, amor, solteros. Ya en el pasado pareces haber tenido aproximaciones a este tipo de actitudes que ahora son imprescindibles. Claro que de alguna manera te sentías protegido por el grupo, por la masa, por la multiplicidad de personas que de alguna manera fomentaban en ti este tipo de actitudes. Pero ahora te toca serlo solo. Claro, el problema es que quizá te sientas desprotegido, quién sabe hasta desnudo, en sentido figurado obviamente. Pero créeme que todo esfuerzo que hagas para sentirte más libre, más ligero y más espontáneo, bien valdrá la pena. Mujer de escorpio, amor, solteras. Puede que esta persona te dé mensajes confusos, situaciones que no vas a comprender del todo. Incluso puede que hasta te parezca que en verdad su principal interés no eres tú, sino otra persona. Pero no sería así, se trataría simplemente de actitudes amables, realmente lo hables. Todo está ahí para ti, para tomar la felicidad y no dejarla ir. Es simplemente cuestión de creer en ti. Trabajo para los que ya tienen uno, para los que ya están empleados en alguna organización. Una delicada misión te espera y es convencer a tus superiores de que aún vale la pena apostar por ti. ¿Qué ha cambiado? Te preguntarás. Parece que ciertos errores cometidos, ciertas cuestiones que no estuvieron a la altura de las exigencias. El problema es que quizá no te dijeron nada en su momento y que todo haya sido una suma de malos entendidos y además sobreentendidos. Toda esta bruma se tiene que aclarar, tienes que indagar, tienes que preguntar, tienes que saber exactamente qué se espera de ti. Porque recuerda que si sigues con el juego de asumir y suponer ciertas cosas, realmente te espera un escenario poco favorable. Y sería lamentable que así fuera porque hay un proyecto interesante en Ciernes que prácticamente tiene tu nombre, pero dependerá de tu desempeño y de que el mal recuerdo se borre. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Un exceso de entusiasmo, una actitud que según tú es positiva, podría acarrearte problemas. Lo principal aquí será no actuar de manera inconsulta sin haber hablado con tu pareja antes. Porque por más buenas que parezcan tus intenciones, podrías tocar fibras sensibles que, francamente, es mejor dejar como están. Hombre de escorpio, amor, parejas. El principal problema aquí es que quizá subestimas ciertas preferencias de tu pareja. Y creyendo que lo que tú ofreces, lo que tú traes es lo mejor, eso precisamente le resultaría ofensivo. Esto es un juego complejo, de pronto una serie de situaciones que no llegas a comprender. Lo mejor es actuar de manera delicada, pero a la vez neutra. En suma, no traigas sorpresas, es mejor hablar claramente. Mujer de escorpio, amor, parejas. Tanto has intentado acercarte a tu pareja en el pasado que de pronto te has quedado ya sin argumentos. Y producto de ello, quizá delegues en terceras personas que ciertas cosas se hagan. El problema es que quizá tu pareja perciba, descubra algo, incluso puede que hasta tenga información privilegiada al respecto. Y esto es un asunto de vital importancia para tu pareja, por lo que quizá sea mejor que actúes de manera directa. Pequeños desconocimientos y desinteligencias pueden conducir a un desastre que, francamente, se puede evitar. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente están buscando uno. Por mejores intenciones que creas tener y por más elevados deseos de innovación que también poseas, parece que ciertas cosas no son aceptadas en el mercado laboral. Claro, tú quieres cambiar, quieres presentarte nuevo, distinto, diferente, incomparable. Pero quizá la forma elegida no sea la mejor. Así que, por ahora, restríngete a lo ya conocido. Pero, por supuesto, siendo sólido para que seas tú el elegido. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida, pero igual se quiere que algo ocurra. Lo primero que tienes que entender es que esta persona ya tiene a alguien en su vida. Eso, obviamente, te resta posibilidades en cuanto a una situación formal. Pero si planteas un acercamiento, quizá no sea eso precisamente lo que te ofrezca. Hombre, descorpio, amor, exparejas, algo puede ocurrir. Pero, como te digo, no exactamente una relación, sino una situación de amantes. Obviamente, esto ya configura un escenario en el cual comprenderás muy bien cómo es esta persona. Al final, puede que sea una situación que te satisfaga porque todo estará claro. Mujer, descorpio, amor, exparejas. Ten claro que a esta persona la tendrás, pero compartida. Es la única opción. No te ofrecerá nada más. Actuar con ingenuidad al respecto no cabe, no tiene sentido, no te ofrece nada. Si estás clara en cuanto a esto, procede. Si no, sería mejor que no pase nada. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación, te explico qué hacer si deseas recibir una lectura de tarot privada. Luego, cómo inscribirte en nuestros grupos de WhatsApp. Y finalmente, los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hay dos maneras de que te registres en el grupo de WhatsApp para que te enviemos cada día el enlace con el horóscopo de hoy de arcanos.com. La primera forma, ingresas a nuestro sitio web arcanos.com y fíjate aquí donde están los iconos de las redes sociales más importantes de arcanos.com. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Aquí lo ves. El conocidísimo logo de WhatsApp te llevará a una página para unirte al chat. La otra opción es, si nos sigues en Facebook, aquí ves un botón que dice registrarte. Lo ves aquí, pulsas ese botón y te llevará al mismo lugar para unirte al chat, unirte al grupo de arcanos.com en WhatsApp para recibir tu horóscopo de hoy. Eso sí, algunas salvedades. Ten presente que este es un grupo de WhatsApp muy tranquilo en el cual no recibirás mensajes todo el día de un montón de personas que no conoces y que están, vamos, intercambiando bromas o vídeos o emoticonos o lo que sea. Es un grupo muy silencioso. Solamente te hablo yo, parecido a las listas de correo. Tú recibes en tu teléfono móvil, en tu celular, a través de WhatsApp, cada día, el enlace hacia el horóscopo de hoy de arcanos.com o las comunicaciones que consideremos pertinentes en cada momento. Tampoco creas que serás invadido por nosotros. Detestamos el spam, detestamos los mensajes no deseados, así que puedes estar tranquilo. Te comunicaremos lo mínimo indispensable. Recibirás de parte de arcanos.com los enlaces o las informaciones que en cada momento consideremos oportunas para ti. Algunos comentarios de esta semana. YouTube, por ejemplo, Marcela Alejandra Irma Bianco ha dejado tres veces lo mismo. Gracias, Stuart. Me encantó en tres vídeos distintos. Bueno, muy amable por eso, Marcela. Muchas gracias. George Navarro, que siempre escribe. Excelente los consejos de mi signo, Stuart. Muchísimas gracias a ti por dejar este comentario. Turn down for what o that. No sé, creo que tienes que corregir esto. Don Ramón el Chavo, muy acertado. Muchas gracias. Teresa Gómez, gracias. Stuart, muy atinado. Un abrazo y también gracias, Stuart. Buena lectura. Saludos en dos vídeos. Enzo Retamal, gracias. Hermano Arcano, soy escorpión. Bueno, gracias a ti. Aquí Carito A. Muchas gracias. Bendiciones. Julia Caraballo, gracias por tus consejos. Saludos. A ti las gracias. Rosario Mesa, hola. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por tu consejo. Gracias a ti por escribir. Adriana Pascal, agradece. Dice que es de Acuario. Verónica Alvarado, agradece también. María Jesús, muchas gracias. Ahora algunos comentarios de Facebook. Aquí, por ejemplo, Marta Roca Tarazona. Quiero saber cómo me irá en mi salud. Bueno, se le manda el horóscopo de la salud de arcanos.com. Bueno, en este vídeo, Agustina Pérez agradece. Estos son comentarios más antiguos. Bueno, y aquí algunos comentarios de Instagram. Carito Uriros respondió a esta historia en la que pregunto, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp de arcanos.com? No, dice. Bueno, pues tienes que inscribirte. Es sumamente fácil. Lo cuento al inicio del vídeo. Aquí, María Celia The Clash. ¿Cómo hago para ingresar? Bueno, mira, vamos a aprovechar para mostrar esto. Más fácil no puede ser. Ingresa a arcanos.com. Y aquí donde ves los iconos de las redes sociales, aquí está el de WhatsApp. Voy a aprovechar para copiar el enlace. Y aquí, como ustedes viendo, les voy a responder. Carito Uriros. Le enviaré el enlace. Ahí está, en tiempo real. María Celia The Clash. ¿Cómo hago para ingresar? También le enviaré el enlace. Magda Ramírez 5448. Lo mismo, parece que ha causado alguna emoción. Lo mismo. ¿Cómo puedo estar en el grupo? Mira, aprovechamos y respondemos a todas estas seguidoras de Instagram. Entonces, ya sabes, ingresas a nuestro sitio web arcanos.com. Aquí donde ves las tarjetas de crédito o débito que están girando. Es donde debes pulsar si deseas una lectura de tarot. Si no te queda claro el proceso, al interior hay un vídeo que lo explica. Es muy fácil. Y recuerda, no tiene que ser tarjeta de crédito. Esas de débito simples te sirven. Síguenos en nuestras redes sociales principales, incluidos los grupos de WhatsApp. Y con estos enlaces que ves siempre en las páginas, en la parte superior, puedes ingresar a todos nuestros contenidos. Y ya estamos en plena elaboración de las predicciones 2020. La mitad ya están listas. Ya les avisaré cuando estén en línea. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias.